...que ya está ahí, ese rico... ¿Te la dispuse? No sé, prueba, no pudo, estás ahí, más accesible. Este es el primer festival de la bendita Cayete de 2015. Gracias a la Municipalidad Provincial de Cayete, al alcalde Alex Basantuzmán y por supuesto a la Jalénzica de Sardoya. Gracias Pisco San Roque. A ver, por favor, para ustedes, Pisco San Roque y la otra botellita que tenemos acá de Pisco Guapaya para ustedes. Todos se van ganadores. Aplausos una vez más y ahí se va con su racimo de uva. Está el racimo de uva también. Gracias también, Borrego Rojita. ¡Gracias! 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 ¡Qué rico! Y la reina es... ¡Señorita! ¡Elicia Guapeño Villarreal! Señor Alcalde, por favor, coloca la banda a Elicia ¡Adelante, Elicia! ¡Elicia, adelante, por favor! Un paso adelante para que te puedan cargar Señor Alcalde Gracias a los importantes jurados para el indicador y... Ahora sí, muchachos de Cosa Nuestra para que ganen fin de fiesta en este primer festival de la Avenida en la provincia de Cañeque Gracias a la Municipalidad Provincial de Cañeque Señores, ya tenemos reina de nuestra provincia 2015 y los invitamos pues a dar el baile de gala nuestro baile principal entonces con nuestra reina. Muchas gracias por la participación Muy bien, muchas gracias, ahora sí Muchas gracias a ti, Sonia Y ahora sí y cuando empiezo a sonar y cuando empiezo a sonar Dice que se llocero dice que se llocero a mi madre pongo aquí ¿Por qué me manda a dormir? ¿Por qué me manda a dormir?